Muy buenos días, mi nombre es Águila y hoy nos encontramos en el programa 10 minutos donde entrevistamos a las personas más importantes del momento. Hoy nos encontramos en la casa de un familiar mío llamado Pony Malta, quien muy amablemente accedió a una corta entrevista el día de hoy. Vamos a echar un vistazo. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Pony? Me alegro que aceptaras hacer la entrevista. Claro que no, el placer es todo mío. Sigan, sigan. Para empezar, Pony, por favor, cuéntale a los televidentes un poco sobre ti. ¿Cuáles son tus cualidades? Bueno, Ala, como ya debes saber, yo soy orgullosamente colombiano. Soy hijo de Bavaria, al igual que tú. Nací en Bogotá el 26 de junio de 1953, así que ya tengo 61 años. Pero eso no significa que sea un vejete. A través de los años me he ido transformando para mantenerme siempre presente entre los niños que siempre me quieren en sus loncheras. Pero aunque he cambiado, todos aún me siguen considerando un tradicionalista. Y Pony, ¿cuándo te hiciste este cambio de imagen? Déjame decirte que por cierto te queda muy bien. Muchas gracias, Águila. Verás, fue en el año 2007, ya que estaba cansado de que las personas no me asociaran con la frescura. Así que para cambiar esto, como puedes ver en la imagen, incluí el azul entre mis colores. Pero esto no fue todo. También modernicé mi botella para hacerla ergonómica y reciclable. Ya sabes cuánto de moda está eso. Y ahora ya no tengo las etiquetas grabadas en el vidrio, sino que en un papel que rodea mi cuerpo y mi cuello. ¿Y con todos estos cambios, por qué crees que la gente te sigue viendo como tradicionalista? Para responder a esta pregunta, hay que pensar en la razón principal por la cual me crearon. Debido a los altos índices de pobreza del país, un grupo de personas estaba determinada a crear una bebida económica que supliera un tercio de las necesidades básicas alimenticias de los colombianos. Se trataba de una bebida para niños. De ahí el nombre de Pony Malta, ya que venía en un envase de tamaño pequeño. De hecho, eran botellas de un sexto de litro. Por otro lado, también era para jóvenes y deportistas. El logo del Pony con la herradura siempre se ha mantenido, al igual que las espigas de cebada que representan la nutrición. Por último, como dijo uno de mis reinventores, Reinaldo Iragorri, quien fue una de las personas que cambió mi olor, dijo, Una Pony de 1965 sabe exactamente igual a una en el 2013. Bueno Pony, ahora háblame del tipo de personas con las que te gusta rodearte. Bueno, pues yo me considero parte del pueblo. Aquí en el barrio todos me conocen y me ven como una persona muy popular. La mayoría de las veces me junto con niños y adolescentes cuando están tomando las onces. Me gusta combinarme con la arepa, la empanada, el buñuelo y el pan de bono, entre otros, ya que nos complementamos muy bien. También me encantan las reuniones familiares, ya que soy una persona muy sociable y siempre me encuentro disponible cuando las personas me necesitan. La verdad es que me la paso con los campeones. Soy muy atlético, saludable y fresco. Siento que algo que me diferencia de la mayoría de mis hermanos es que las personas no cambian al estar a mi lado después de un tiempo debido al alcohol. Ay, vamos. Yo hago que las personas sientan más confianza en sí mismas y estén más felices. Sí, lo sé, pero tú solo te juntas con adultos, mientras que yo estoy con personas de todas las edades. Además, las personas no se pelean a mi alrededor. Ja, ja, ja. Buen punto. Tengo entendido que te gusta promocionar a muchas deportistas. Háblame de ellos. A través de los años he apoyado y he sido amigo de todos los deportistas colombianos. En especial, he tenido grandes relaciones con el Cipa Forero, Willington Ortiz, Pablo Wilches, Mauricio Haddad, María Isabel Urrutia, Juan Pablo Montoya y James Rodríguez. Estoy completamente comprometido con el deporte, ya que además de ayudar a estos importantes deportistas, soy el organizador del torneo de fútbol infantil más importante del país, el Pony Fútbol, torneo del cual han salido algunos de los mejores jugadores del fútbol colombiano, como James Rodríguez y David Ospina. ¿Y cómo haces para mantener esta imagen saludable y nutritiva? Soy una bebida natural, no contengo alcohol. Para hacerme se utilizan ingredientes naturales, tal como la cebada y malleada, que mezclada con agua y azúcar y otros ingredientes dan un líquido claro, natural y puro, sin ningún tipo de aditivos artificiales llamado mosto. Ahora, ¿quieren saber por qué soy nutritiva? Porque el mosto es rico en proteínas, vitaminas y sales minerales que el organismo necesita para tener fuerza, energía y vigor. ¿Y qué opinas de los comentarios que dicen que te pareces mucho a Coca-Cola? Lo único que tengo que decir al respecto es que puede que ambas seamos bebidas gaseosas, pero a diferencia de ella, cuando las personas piensan en mí, se les vienen palabras como nutrición y salud, porque yo sí tengo propiedades nutricionales. Además, yo sí represento a Colombia. Eso sería todo, Pony. Quiero agradecerte que hayas aceptado esta entrevista. No tienes nada de qué preocuparte. El placer fue todo mío. Muchas gracias. Y ya para terminar, me gustaría mencionar que las cifras de Pony Malta deslumbran. Se venden según reportes oficiales 700 millones de botellas en diversas presentaciones al año. Las estadísticas de consumo indican que cada segundo se destapan unas 23 botellas de Pony Malta en el país, una cifra que sin duda augura muchos años más. Me gustaría que por último viéramos este video que muestra los beneficios de Pony Malta. Pony Malta, bebida natural, nutritiva y refrescante, que te llena de energía y vigor. Pony Malta, natural nutrición. Pony Malta, te refresca mejor. Pony Malta, te da fuerza y vigor. Pony Malta, te va. Pony Malta, bebida de campeones. Tómala bien fría. Pony Malta.